Tío, pues tengo ganas de ver cuando le hagan rework a la Colwin, tío. Que yo creo que será el próximo, ¿no? Casador. Uh, damn. Por ahí viene con los ojos brillantes. En la chepa. Voy a producir un par de allí. Vale. Tiene una descargada, así que esa es buena, tío. Nos habrá atacado el top 1 Huntress de PC, ¿no? Pero bueno, bueno. Con el Ultra Instinto nivel 3. No. No, no me la rampas. No, no, no. Porque lo tienes que rampar. El palo no te ha dicho nada, que ha salido de la tía. Ahora va a ir a tu motor, ¿eh, hombre? Tiene todo lo de los troles, no me ha recargado. Vale. Casi. Vale, pues hazme el relevo. A ver si viene conmigo. ¿Quieres que te cure? Viene, viene. No, no, no. Pues es de relevo. ¿Pero vienes o no? Sí, vale, me sigue, me sigue. No, no, no es la top 1 de cazadora de PC, ¿no? No, no, no lo es. Se come un Corbline, pero de los guapos. Adiós, no sé qué será. Pues se desconecta. ¿No? No, no, no. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Se desconecta. Sí, 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 sí. No, está aguantando hachas desde casa de chapas tirándolas por la ventana. Increíble. Venga, los montadores, uno sigue el otro y a ver si sí que se va a dejar en casa. ¿Va a igual uno? ¿Cómo nos está viendo, tío? Falla golpe. Vaya, hostia, más falsa. Tiene reventización, ¿eh? Reventización de vallas, ¿eh? Y eso me da falsamente. Y yo voy para el sol. Menos mal que me he puesto tiempo prestado ahora. Ah, no me han echado en el último, es típida. Damn. Sí, y arriba está la cazadora. ¿Vale? Me ve a mí. Vaya chorra has tenido. No, tranqui, no es farmeada. Está aquí conmigo. Uy, que te pones nerviosa. Tiene nana, ¿eh? Tiene nana de la cazadora. A ver si se va la puta ralentización, tío. ¿Qué coñazo? Ah, ¿ya no tienes destrales? Pues ahora te va el pal en la cara. Voy a encontrar la nana. Corre, corre, Homer. Toma, estuneada. Uff, menos... Cabrón, casi me la alivias. Menos mal que se ha puesto a buscar de estos. Vaya audi-block me has hecho. Llega a estar sin querer el botiquín con la jeringuilla, tío. Me cago en todo. A ver si se saca un botiquín de aquí. Ya lo he visto ya. Me has hecho un body-block, cabrón. Sí, sí, porque se puso a coger destrales. La loca. Te reviento. ¿La tienes tú todavía? No, no, no. Igual sí. Igual sí, ¿eh? Igual sí no lo sabe. No, no, ya no. Na, na, na. Pues sí, tío. Tengo ganas de ver cómo le hacen rework a este mapa. ¿Te oigo muy flojito ahora? Porque tengo el casco dislocado. Ah, bueno. Uff. Atiende al rusheo. Tengo ganas de ver cómo le ha dado con la destral o no. A ver, ¿dónde está? La oigo, pero no lo veo. Está cerca de la puerta esta de... No, ya se ha ido. La voy a dejar a un toque. No como los guiris, ¿eh? Que la abren del tirón. El generador que está... Vale, sí, ya sé cuál dices. Mira, está aquí el guiri este que dice es que tiene los pantalones hackeados. No abres la puerta. Toma. Le he hecho bodyblock en la puerta. Tranquilo, amigo. Que yo te salgo con tiempo prestado. No pasa nada. No, no tiene memento. Tranquilo, compañero. En el fondo me sale mal. Me está buscando a mí, ¿eh? Me está buscando a mí. Es que... Es que sabe que si le cuelga aquí la caga. Ah, que tenía irrompible. Se ha enfadado conmigo el guiri. Se ha enfadado conmigo. No lo he hecho a posta, lo siento. Se está cagando en mi puta madre, tío. Pobrecillo, tío. Míralo, mira, 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 mira. Se ha traumatizado. Se ha traumatizado, tío. No sé, se ha quedado ahí de pie. Guau, tío, el guiri se la he liado en realidad. No había visto que venía la cazadora y le ha pegado un hachazo. La emoción de la cacería. El guirina, el guirina, el guiri se la he wegado. Sí. La emoción de la cacería y Nana. Sí, preparaba. meta.